Salgo todos los viernes, estás viendo que te olvidé Busca por las redes, ni una foto tuya dejé Pa' qué carajo tú regresas si te borré del mapa y te cayó de sorpresa Cómo se siente que tan de repente yo ya no soy tuya Estoy tan diferente, mal por ti, te lo advertí Que si tú me olvidaste, juro, iba a decirte Puedes tú, soy yo, la que no pierde el tiempo y se vive el momento Ya pa' ti no estoy, no vengas de pala, no me da la gana Puedes tú, soy yo, la que no pierde el tiempo y se vive el momento